Yo puse el esfuerzo Ella a la vez gana Yo el hondo silencio Ella la palabra Yo senda y camino Ella a la distancia Yo puse los ojos Ella a la mirada Quise entre mis nubes Retener el agua Y sobre el aree Levante mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa Fui raíz oscura Ella tronco y rama Para que la cuenta Del amor sumara Ella puso el cuerpo Yo el cuerpo Y el alma Era todo viento Yo todo montaña Yo pura resina Ella pura llama Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirar Para no seguirla Cerré las ventanas Cerré las ventanas Clausuré las puertas Para no llamarlas Para no llamarlas Para no llamarlas Para no llamarlas Tus cerrosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Tus cerrosas blancas Y a la luz difusa Y a la luz difusa De la madrugada Me quité la vida Para no matarla Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Vida, cuerpo y alma Ella, Dios lo sabe Nunca puso nada acá Ven, mano No llores Por esa mujer mala Que te ha quebrado el rumbo No sé bien Es muy duro Pasado los cuarenta Perder el corazón Pero tú No estás solo Yo siempre fui tu amigo Y quiero rescatarte No llores como niño Demuestra que eres hombre Al infierno el dolor Ven, mano No llores No me digas cariño Para quien No saberá Ya verás Que la vida 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 En el counselor Y basta ya de llanto Levanta tus cien kilos Y vámonos de ronda Y aunque recién empieza Bebámonos la noche Hasta que salga el sol Ven Manolo, no llores Mira Vámonos a un casino Tengo fe en el 14 Tal vez tengamos suerte Y con cuatro monedas Ganemos un montón Con la bolsa bien llena Verás como enseguida Tenemos compañía Y aunque por poco tiempo Debe ser divertido Jugar a gran señor Y aunque le he hecho mi guitarra Tienes que el tiempo Siempre estamos en la fiesta Como cuando la vida nos dio sus veinte años Que ya no volverá La ciudad de la nuestra Como en aquellos viejos de sincera bohemia Que llegan a donde nos llevábamos sus carnes Para oír la carita La ciudad de la nuestra ¡Vámonos! 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 ¡No!